Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nosotros aquí Daniel Muñoz y le vamos a preguntar acerca de esto que lo hemos estado presentando. ¿Qué es un espectro roto? O sea, se dice que es una especie de fenómeno meteorológico que da la impresión de ser una persona muy alta, que está muy cerca de las nubes y que pues parece algo así como medio espectral. Mi querido Dani, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué es eso del espectro roto? Suena como el Slenderman. No, si me aparece un espectro y te juro que sí le ando dando unos catorrazos. ¡Qué miedo! No, y me encanta que hace rato que estaban haciendo el bumper, ¡bum! se va la luz con el espectro roto y todo. ¿Y qué es eso? Pues es que en realidad no es un espectro roto, no es el nombre espectro roto. Se le conoce como Broken Spectre, pero no Broken. Broken en inglés es roto. Pero ni siquiera es en alemán. Partido. En inglés es en alemán. Broken, así se le conoce, porque así es como se oye, pero en realidad Broken son unas montañas alemanas en las cuales nace esta leyenda de lo que se ha dado a conocer como el espectro, pero no roto, sino el de Broken. Es una cuestión que nace en Alemania en los años 20, 23 por la precisión y es la historia de una persona que falleció, que muere en una montaña, él vivía en la montaña, no era alpinista ni era del vivía ahí. Como un ermitaño. Sí, exacto, se despeña. Y entonces... Ah, cae en un accidente. Exacto. Las personas que empezaron a trabajar con su búsqueda y todo, empezaron a hacer fotografías porque era una zona muy, muy nevada, es una zona en la cual prácticamente siempre está cubierto de nubes, y entonces empezaron haciendo las fotografías y empezaron a pasar, como estas precisamente, como estas montañas. Ajá, qué bello. Y entonces, bueno, empezaron a surgir fotografías como estas que estás viendo aquí, que ustedes están viendo en casa. Esas fotografías han dado la vuelta al mundo desde los años 20, 30, pero no es un fenómeno tan conocido. Lo que es más interesante es que este hombre, que ahora no me acuerdo, MacDude, algo así se llamaba, francamente no recuerdo el nombre, pero que es muy simpático porque en el mismo lugar donde él vivía se da a conocer un fenómeno también que es como el de la bobina, el hombre de las nieves, el yeti, pero escocés, porque estamos hablando primero de Escocia, donde se empezó a repetir este fenómeno, a pesar de que originalmente sucede en Alemania. ¿Qué es lo que realmente estamos viendo? Bueno, esas fotografías que son muy bonitas, efectivamente, para mí lo más sorprendente son esos arcoiris que empiezan a tener forma ya circular, si se dan cuenta. No es un arcoiris formalmente, sino es ya casi un círculo completo. Ahí está ya casi el círculo, sí. Bueno, aquí hay que decepcionar a muchos, pero hay que alentar a otros. ¿Por qué? Porque, uno, ahí está esa forma de hacerlo y esa forma que esa persona está asumiendo, si tú fotografías y esta persona está entre los rayos del sol y las nubes, por la cuestión de la refracción de la humedad, eso es lo que genera. Y efectivamente se dice que es el jet y por ahí hay algunas fotos que les traje. Nada más aparecía allá, en Alemania, o sea, aparecían por todos del mundo. Por la cuestión atmosférica. Yo he ido en aviones, he volado sobre Italia, sobre cualquier lugar que tú vayas, que haya nubes, si tú tomas una foto al avión y tú puedes ver la sombra del avión, va a aparecer, de hecho, pudimos ver una de las fotos que tanto pasaron por ahí, en realidad no es esa persona con los brazos abiertos, sino la fotografía de un avión que se crea alrededor ese... Es un fenómeno natural atmosférico. Yo le llamo círculo iris, totalmente. O sea, que todas las fotografías que hemos estado viendo son personas reales. Exacto, salvo una. Es la proyección de sombra de una persona real. Salvo una, que es la de un avión. A ver si la podemos ver. Estas son las montañas donde nace esta leyenda, las montañas Broken, precisamente en Alemania. Y bueno, ahí donde lo vimos es precisamente donde toda esta historia nace. Y claro, con las fotografías, que antes no se tenía tanto conocimiento de lo que son las refracciones y todo, empieza a ser como, pues, muy común ver este tipo de... Pero no es terrorífico, ni es de miedo. No, no, nada que ver. No tiene nada que ver, al contrario, es muy visual y muy lindo. Es además lindo, incluso cada vez más se hacen fotografías casi artísticas para ver quién crea el círculo completo. Porque no se logra el círculo completo si estás pegado al suelo. Oye, sí es cierto, nada más, ahí está la del avión. Esa es la del avión, miren. Si se dan cuenta, no hay ninguna persona que está abriendo los brazos. Ya está el círculo completo, ahora sí. Y esa es una persona que está tomando una fotografía desde un avión y lo que estamos viendo es la sombra del avión, pero con el círculo. Dani, me recuerda fotografías que hemos visto en otras ocasiones, que a lo mejor es otra cosa, tú acláralos, porque eres el experto, en el que se ve un ángel en el cielo, la virgen, una virgen, que se ve una cruz, Jesús, todas esas son similares. Muchas veces son como este fenómeno, nada más que aquí la diferencia es que tiene que ser el sol que te ilumina y tú tienes que estar en el camino de los rayos del sol hacia las nubes, porque esas fracciones son refracciones sobre las nubes. O sea, no es una sombra sobre una superficie sólida. No es sobre la tierra, sobre las nubes, sobre las nubes. O sea, que una persona sobre las nubes no es normal, por eso es este... Claro, claro. Solo que estás en las montañas o en el avión. Exacto, estás en las montañas, ya estás más alto y las nubes que están allá abajo, tu sombra ya aparece. ¡Wow! Ese es el punto. Entonces, espectro, nada, no existe ningún espectro ahí. Estamos hablando de algo que es súper común, pero que curiosamente, yo no sé si tengamos, ojalá que sí, por ahí algunas de las imágenes de estos famosos jet y hombres de las nieves, que pues aparecen por ahí, precisamente en Escocia, y que bueno, no es un fenómeno desconocido, pero sí son como muy interesantes. Mira eso. Esas pues son algunas supuestas fotos. Eso se me da miedito. Y si se dan cuenta, no tiene absolutamente nada que ver, nada, con lo que es el espectro, el broken espectro. ¿Qué es este? Sí, exactamente. Entonces, ahí podemos comparar. Y una cosa es una sombra que nada tiene que ver con arcoiris, y otra muy diferente, lo que estamos viendo aquí, que es este, pues, este bicho. Pero esta no es foto, ¿ah? Claro, esta no es foto. Una pintura. Esta es una ilustración. Exacto, una ilustración. Hecha a lápiz. Pues bueno, ahí lo tienen, y pues queda aclarado. Qué bueno, qué bueno que vengas tú, como investigador, también a hablarnos de casos y evidencias, ya sea de fantasmas, de ovnis y todo esto, y también nos lo aclares cuando en realidad no lo saben. Claro, de hecho se trata. Bueno, y si de defenderse de espectro se trata, este fin de semana, este domingo aquí en Ciudad de México, hay un diplomado de protección energética integrada, ahí lo tienen, es en nuestro Centro Aliento de Vida y por la Basílica de Guadalupe. Hay lugar, es para todos, es el segundo módulo. ¿Cuándo dijiste que es? Este domingo. Ah, ya es este domingo. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar ahí, mi Daniel? Protección. Vas a aprender a manejar tus energías. Vas a aprender, si alguien viene y te quiere así como que tiene ganas como de molestarte y todo, vas a aprender a simplemente darle la vuelta. No darle la vuelta que te das, sino darle la vuelta, literalmente. Que la energía se le regrese. Y que lo pones en el suelo sin tocarlo, sin siquiera tocarlo. Pues eso es lo que dicen de la brujería, ¿no? Normalmente cuando alguien te echa brujería se supone que se le regresa al doble. Pero qué tal si lo haces conscientemente y con todas tus herramientas. Lo interesante es que te puedes defender y hay muchas formas. Ahí lo tienen, en espacialternativo.tv, mi página está toda la información, es este domingo, hay lugar para todos. ¿En dónde dices que es? Se llama Centro Aliento de Vida por la Basílica de Guadalupe. Sí, en espacialternativo.tv. Tú fuiste, creo que por ahí. No, al que yo fui fue al sur, al día sur. ¿Al qué día nos toca? Oye, tus invitados especiales, porque normalmente tienes especialistas como tú, tu esposa, y están hablando de otras cosas. Sí, ahora, pues bueno, los invitados especiales van a ser ustedes que vayan. Me daré mucho gusto porque ustedes van a compartir sus experiencias y son ustedes los que hacen el fallo. Genial, mi querida. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.